¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Bueno, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del Mariachi Juvenil, primera clase. Hoy por el saludo de almuerzo, estamos aquí en el cartel, celebrando cumpleaños de Javier. Esta Serenata es de parte de tu grupo de Teclo Química. Muchas gracias. Gracias a la cole Mariachi Juvenil, primera clase. Gracias. 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 Estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas, fortuditas las ciudades Hoy por ser día de tus santos, te deseamos felicidades Con calvines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tus santos, te venimos a cantar Sí señora, el aplauso para ayer, feliz cumpleaños Esta serenata es de parte de tu grupo de Tecnoquímica Y vamos a cantar hoy cumpleaños y se acompañan con las palmitas Todas las noticias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tú eres mi hermano y alma realmente el amigo En tu camino y jornada estás siempre conmigo No tienes un hombre, aún tienes alma de mi No tienes un hombre, aún tienes alma de mi Recuerdo que juntos pasamos muy de los momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos De su corazón una casa de puertas abiertas Y tú bajas demasiado y horas sinceras ¿Cómo dice? No preciso ni decir todo esto que te digo Pero no puedo así sentir que eres tu mi amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero no puedo así sentir que eres tu mi gran amigo No puedo así sentir que eres tu mi martes Ese aplauso muy bonito Bueno vamos con esa canción para el rey de la noche Un aplauso para el rey Yo sé bien que estoy afuera El día que ya me muera Seguir tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina Ni nadie cree que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Esa! ¡Uh! 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 Hubo una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¡Cómo! Rodar y rodar Rodar y rodar También me di que le di que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¡Las palabras! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré Si no tengo trono ni reina Ni nadie cree que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ese aplauso para rey! ¡Uh! ¡Sí, señores! ¡Ese aplauso para rey! ¡Ese aplauso para rey! ¡Ese aplauso para rey! ¡Ese aplauso para rey! Bueno, vamos a ver una canción que dice Te recuerdo dos en mente Una lisa canción de la Lucia Dúrga Que parte de todas estas bellas mujeres Que tonto te quieren ¡Eso le hice! Así ¡Chilera! ¡Lore como algo es el toro! Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños Con cariño y con respeto Con amor y admiración Con cariño y con respeto Con amor y admiración Con cariño y con respeto Nuestro encuentro Nuestra entrega, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches, nuestras noches Nuestro Dios Nuestro Dios Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños Ese día de tu santo Ano nuevo y navidad En mi mente de siempre Y en mi mente vivirás Porque tú eres el recuerdo Que jamás Quédate olvidar Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Con cariño y con respeto Con cariño y respeto De su fe Porque tú eres Mi más De su amor Y ese abrazo Es el reino de Dios Y te recordaré Y te recordaré Toma la vida Y te recordaré No wherein Y te recordaré Y te recordaré Tienen veces De su amor ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, ¿no nos podemos despedir sin la ñapita? ¿Qué canción te gustaría? Tenemos de Vicente Fernández, de Javier Solís, Rocio, Dulcán, Jara Gabriel, el aventurero, ¿Era aventurero, muchachos? ¿Suenas? ¡Oh, oh, oh, oh! 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 Yo soy el aventurero y a mi suegro le respondo que si trena sus infinitas las pide o no responda. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo soy el aventurero y hasta luego mis padres. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi Dios soy! Y el aplauso para Javier Muchas felicidades Javier Así nos despedimos Deseándote una feliz noche Que Dios te bendiga Síganos ahí en las redes sociales Mariachi Juvenil Primera Iglesia El aplauso bien bonito para Javier Feliz cumpleaños Chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar